pitt rose pitt rose señores cree que morirá sin haber entrado al salón de la fama señores recibiendo parte de nuestro un fuerte abrazo gracias por estar con nosotros por favor suscríbase a nuestro canal compartan nuestros vídeos dejen sus comentarios sin duda alguna señores uno de los mejores peloteros de toda la historia de las grandes ligas el rey del hicks pitt rose quien desde hace ya más de 30 años fue exiliado de las grandes ligas por su involucramiento en las expuestas ilegales pues cuando era jugador y manager y debió debido a esto pues no ha podido entrar usando la fama de cooper está un lugar que por sus logros le pertenece y en años reciente pues ha implorado a la mlb para que le dé pues el honor de por fin ocupar un lugar dentro de los inmortales de las grandes ligas en cooper está aún así es pues sin embargo en una reciente entrevista con un reportero de pues deportivo pitt rose se sinceró y dijo que pues que sabe que su más grande error fue haber apostado mientras jugaba y dirigía y que pues como van las cosas sabe que morirá sin haber entrado al salón de la fama de la fama y estas fueron las palabras literalmente que dijo pitt rose dice arruiné pues realmente arruiné todo nunca debí haber apostado es honestamente mi único error en mi vida para serles honestos pues y es el más grande error que pude haber cometido me encantaría estar en el salón de la fama es mi sueño desde siempre pero mientras este corazón siga latiendo no voy a pertenecer a cooper están reconoció el propio pitt rose pitt rose pues ha hecho campaña casi desde que fue desterrado de las grandes ligas para poder entrar al salón de la fama y casi con 80 años de edad para el rey del hicks sabes el propio él mismo sabe que su tiempo se agota y que quizá nunca pueda ver su placa de inmortal en el salón de la fama quizás yo soy de opinión no solamente yo muchísima gente es de opinión de que a pitt rose le debe dar el chance de pertenecer al salón de la fama de perdonarle el castigo que se le tiene que se le ha impuesto de desde tantos años y que por fin pueda ingresar su nombre al salón de la fama me gustaría escuchar sus comentarios y realmente valdría o sea así sí que piensan ustedes si debería pitt rose es perdonarse la que entra al salón de la fama o no si se debería permanecer el castigo con él nos gustaría escuchar sus opiniones así es que dejen sus comentarios para saber qué ustedes piensan de el castigo que le tiene las grandes ligas al rey del hicks pitt rose señores gracias por estar con nosotros dios les bendiga mi gente de mlb deportes